Continuamos en el mes del Puerto Verde y a esta iniciativa se le han unido grandes organizaciones como lo es el Centro de Convenciones de San Diego y platicamos con Gil Cabrera, quien es el presidente de este recinto y nos habla de cómo se han unido al Puerto de San Diego, cuál es el trabajo que han estado haciendo y cuáles son los proyectos a futuro durante este mes en que se celebra el mes del Puerto Verde. Adelante. Sí, primeramente tenemos un club de 100 millas y ese es un club donde cogemos los productos de fruta, vegetales, proteínas de entre 100 millas de alrededor de nuestra convención, de nuestro centro de convención. También donamos 80 mil comidas al año al Mission de San Diego para la gente que necesitan comidas y no tienen el dinero para poder comprar su propia comida. Y últimamente también usamos productos que son compostables cuando podemos, o tenedores, platos, lo que sea, y hacemos cosas como no botamos casi nada a la basura. 80% de lo que se genera en lo que normalmente es basura no va a la basura, va a cosas compostables, a reciclos, lo que podemos hacer. También reciclamos 100% del cartón que entra en el edificio, queremos proteger eso, queremos estar aquí para tenerlo para muchos años, para el futuro. Y es algo que nuestros clientes siempre nos preguntan, ¿qué están haciendo para el clima, para la ecología, para el valle, para mantenerlo para el futuro? Y eso es algo que siempre estamos tratando de pensar en todo lo que hacemos. Y les recuerdo que no necesita ser una grande organización para apoyar al puerto de San Diego a mantener todos nuestros parques limpios. Lo puede hacer incluso desde su casa. Para más información visite portofsandiego.org y sigamos celebrando el mes del puerto verde y mantengamos limpios nuestros parques del puerto de San Diego. Soy Felipe de María, hasta la próxima. ¡Gracias!